El Cielo de la Paz 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 Bueno, supongo acá vamos a poner todos el teléfono, ¿no? A ver... ¡Ahí va! Mirá la Marfitani, qué cosa tan hermosa Si me preguntás si extraña a mí los años La verdad es que... ¿Sobre que no? Porque lo que uno lleva adentro no lo extraña Más que extrañar es que hay que estar aquí Esa Mariana tan hermosa Hay... Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Uhhh... Uhhh... ¡Ay! Hay... Aromas que me quiero llevar Silencio siempre quiero callar Uhhh... 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 провер estrategia Comerar ¿No? Oscar... Ser�이크업 El tiempo no se sube olvidar Síh... ¡Cara илиfour! El tiempo que me lleva hacia allá El tiempo que me lleva hacia allá ¡Ohhhh! El tiempo que me �urece que por culas Y amar Hay cosas que no voy a olvidar Y la noche me ha dejado en el agua Son Para ganar mi amor Para ganar mi amor Para ganar mi amor Ay, qué emocionante, ¿eh? Un vivo Y yo mi corazón brillante, ¿sabes mí? Un vivo tan malo Y ausente de las cosas Me usas levantado y mirado junto a mí Y yo mi corazón brillante, ¿sabes mí? Un vivo tan año Ay, sí ¡Gracias por jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Inolvidable!